Para realmente ser un grande, tienes que estar con la gente, y no por encima de ella Mi vida era normal hasta que descubrí YouTube, podía pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben Quería ser como ellos, es difícil me imagino, comencé a trabajar sin importarme el destino Contaba con el apoyo de algunos de mis amigos, por desgracia me fallaron algunos por el camino Pero pese a quien le pesa, a veces la vida no es justa, unos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta Yo quiero ser YouTuber, poder llevar mi propio canal, tener familias de fans A mí nunca me dijeron cómo debo de empezar, tengo mil dudas que me surgen, no sé si hacer spam Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape, conseguir mi propia placa para mí era algo importante Representa mi trabajo, el gran esfuerzo y ser constante, sé que los sueños se cumplen, quiero el botón de diamante Y agradezco a mi gente por quererme como soy, sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pido a Dios que esto no acabe, por favor, por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos vídeos y que os limitáis Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Vale evitar todo lo que queráis, aquí me va a pagar, este YouTuber da el mundo Tengo mis objetivos y los pienso cumplir, aún recuerdo aquel momento en que llegué a los 10.000 Estaba muy feliz, me dio todo un subidor, quizás llegué a los 100.000 O con más suerte el millón, después me independicé, mis padres me dieron más pena Y paso tiempo con gente que me rodea, ahora comparto piso con mi amigo y pedimos para la cena La gente nos conoce y ahora todos nos shippean Me resultaba extraño, para mí era todo nuevo, forjarte tu futuro jugando a los videojuegos En mi caso yo hago música, pero esta no es la única salida que YouTube te ofrece a ti ni mucho menos Desde luego que quiero jugar a videojuegos y sentir que roza el cielo, te importará el dinero Harás lo que te gusta sin que importe lo que ganes, tampoco quiero saber nada de las cazaparles Y agradezco a mi gente por quererme como soy, sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pido a Dios que esto no acabe por favor, por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Todos en mi corazón, todos en mi corazón, todos en mi corazón Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos videos y que os limitáis Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes Ya quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!